El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. Y es que lamentablemente, como se los había dicho en un anterior video, Michoacán es la entidad más violenta del país, ya van más de mil asesinatos en este año, pues suman mil once víctimas durante los primeros cuatro meses con un notable incremento en las cifras de homicidios. En este 2022 se perfila como el año más violento de la historia en ese estado del país y pues obviamente quien mal gobierna pues es Morena. Pero también a nivel federal, es la situación, y aunque digan que es de anteriores desgobiernos que sabemos que es así, debieron haber cambiado las políticas de forma contundente, pero también con las declaraciones de Hipólito Mora demuestran que se inclinan solamente contra un grupo pero no contra otro, que es el que también genera violencia, en este caso los Viagras o Cárteles Unidos. Sabemos que sí, también Cartel Jalisco lo está haciendo, pero como les digo, están inclinando la balanza para otro lado, pero no a ambos en este caso o a más grupos delictivos. Pues bueno, el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que entre enero, febrero, marzo y abril, Michoacán se vuelve a colocar en la cima del ranking nacional en materia de violencia de forma lamentable, incluso emparejada con Guanajuato. En comparación con el arranque del año anterior, la violencia homicida ha repuntado un 16.4%. El llamado gobernador o jefe de plaza, el delincuente Ramírez Bedoya, aseguró que la estabilización de la seguridad y reducción de los homicidios tomará al menos un año más. Siempre dice eso y siempre lo dijo el pendejo de Silván de Alonar Corioles. Para los que no recuerden, pues ahí chequen las declaraciones que daba antes. Pues es lo mismo. Justificó que la tendencia de violencia generalizada que vive en el Estado actualmente fue fraguando casi dos décadas, por lo que calificó el complejo. Fíjense, fíjense, un pretexto. Decir que es complejo el atender las causas. Entonces, ¿para qué gobiernas? ¿Para qué estás ahí? Mejor quítate, deja que la gente haga el trabajo. Pero no lo van a dejar porque pues de ahí ganan la pinche lana, ¿no? Y de ahí pues también, más aparte, a los que sigue protegiendo, que es en este caso a los Viagras, pues le siguen dando dinero, ¿no? Ya lo dijo Hipólito Mora. Ahí chequen en la entrevista que le hicieron a Alex Autodefensa y ahora activista, ¿no? Bueno, que supuestamente es la presunta estrategia con la que pretenden desactivar la problemática más el fortalecimiento directo con los criminales. Ay, ya se mordió la lengua, ¿no? Los recursos del Fortapaz para equiparar las policías locales, el refuerzo del ejército mexicano, a todas las regiones y los programas sociales supuestamente darán un respiro a partir del próximo año. Fíjense hasta cuándo va a empezar supuestamente entre comillas a mejorar, pero lo dudamos mucho. Además, los señalamientos de López Obrador, quien presentó a Michoacán como uno de los estados más violentos del país porque dijo Gennaro Villamil que era Guanajuato, ¿no? Y ya salió a decir López Obrador que no, que sí es Michoacán. Entonces, ¿por qué están? No se ponen de acuerdo. Bueno, Ramírez Bedoya situó el caso de Nueva York en donde los trabajos de seguridad tardaron hasta 18 años en dar resultados. El mandatario estatal señaló que a pregunta expresa de la prensa local sobre lo que dijo López Obrador compartió en su conferencia hace unos días, dice que este homicidio doloso se refiere a que fueron más de mil víctimas las que se registraron, con varias masacres y multihomicidios en el camino. En cuanto a los feminicidios, pues han habido 11 víctimas. Sin embargo, hay algunas que no se están contando, lo cual sería todavía más monstruoso, pero pues obviamente siguen ocultando estos datos, ¿no? Y es que hay que saber que Morelia, Zamoro, Uruapan y Zitacuaro presentan la mayor cantidad de carpetas de investigación. Se refiere además que el año pasado hubo un total de 2.762 personas. Fíjense. Y es que en los últimos meses del 2021, en el contexto de los relevos institucionales, pues se dio a conocer que octubre fue el mes más violento en dicho año con 258, pero en noviembre se mantuvo en 248 y en diciembre otra vez volvió a subir con 257. Las cifras anteriores habían colocado a Michoacán en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a homicidio doloso. Solamente por debajo de Guanajuato en el primer lugar y Baja California en el segundo puesto. Incluso a pesar de las diferencias de densidad demográfica, Michoacán superó al Estado de México, a Chihuahua, Jalisco, Sonora y Guerrero en el mismo conteo. Sí, porque la densidad poblacional es muy poca a comparación de otros estados que tienen mayor número de habitantes. Esto no significa que en Guanajuato no sigan pasando cosas, compas, siguen pasando terribles cosas y obviamente la responsabilidad sí está en el desgobierno que está actualmente. Pero nada más se inclinaron por uno, pero no dijeron de lo que estaba pasando en Michoacán hasta que López Obrador ya salió a decir después porque sabía que se le iban a echar en bolita, ¿no? Y pues no podía ser más cínico. El peor cínico que pudo haber sido fue Genaro Villamil al declarar que Guanajuato era uno de los estados más violentos. Si me están entendiendo, entonces, pues bueno, ahí están las pendejadas que ni siquiera se ponen de acuerdo dentro del desgobierno y que van a haber muchos problemas porque siguen maquillando cifras, siguen ocultando la estrategia de seguridad y además no hay un centro nacional ni un centro estatal de inteligencia. Solamente se están yendo contra ciertos grupos, pero no contra todos los que están cometiendo actos ilícitos y todavía más graves. Pero bueno, les dejo esta información. Saludos.